Las parejas de Cobra Kai son una de las bases fundamentales de la serie ya que la gran mayoría de conflictos además de ser causados por viejas y nuevas rivalidades también en parte son por las parejas ya que si no hubieran noviazgos en la serie prácticamente no existiría ninguna fuerte rivalidad y aunque ya hemos visto demasiado de esto en Cobra Kai por lo que se cree todavía quedan ver algunas cosas más ya que gracias a una entrevista que le hicieron a la actriz de Sam podemos enterarnos de esto y dio unas fuertes declaraciones las cuales nos dejarían saber que opina de una futura relación entre su personaje y Hawk y también su opinión de la pareja entre Sam y Miguel y todo esto es lo que veremos en este video así que pónganse cómodos y disfruten del video pero antes de seguir con el video les quería recordar que pueden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido otra cosa que quería decirles es que ya tenemos un Instagram oficial del canal en el cual subiré contenido referente a Cobra Kai y algunos datos curiosos ya sea curiosidades de Cobra Kai y Karate Kid como torneos y encuestas por si quieren ir a verlo tendrán el link en la descripción de este video ahora hablando de si Hawk y Sam podrían ser pareja lo primero y más lógico sería ver esta entrevista que le hicieron la entrevista lógicamente estaría hecha por algún portal de habla inglesa el cual sería el idioma nativo de la actriz pero gracias a diversas páginas que lo traducieron podremos saber qué dice lo primero a mencionar es cuando ésta se encontraba hablando de las relaciones que tuvo su personaje las cuales serían la que mantuvo con Kyler, Miguel y Robbie pero se centró más que nada en Miguel y Robbie aquí diría que le sorprendió bastante que Sam vuelva tan rápido con Miguel ya que la actriz dice que pensaba que Sam se tomaría por lo menos un año sin citas ni novios pero como les mencioné les sorprendió bastante que nada más romper con Robbie haya corrido a los brazos de Miguel además de que cabe aclarar que Sam nunca rompió formalmente con Robbie y esto más todos los novios que tuvo su personaje provocó que Sam sea muy infame en la comunidad luego también diría que es más devota a que su personaje tendría que estar con Robbie aunque también dice que la relación entre Sam y Miguel ocurrió en el momento perfecto y esto quiere decir que aunque le haya sorprendido que vuelvan Miguel y Sam tan rápido aún así le pareció el momento ideal pero bueno esto no sería todo de la entrevista ya que luego vendría lo más interesante y es que cambiaron el tema a los diferentes GPOs que hace la comunidad con los personajes y como muchos de nosotros ya sabemos uno de los más fuertes es el de Hawk y Sam ya que al ser estos tan opuestos se vuelve muy interesante el preguntarse qué pasaría si fueran pareja y ella misma reconoció que sabe que esta relación es una de las más esperadas y populares por parte de los fans pero que ella no está de acuerdo con esto y que cree que no podrían ser novios aunque también se encuentra muy feliz con todos los gips que hacen los fans con los personajes pero recordemos que esto es solo la opinión de ella y no es nada oficial pero para rematar la entrevista la actriz también respondería a una pregunta por parte del portal la cual decía si habrían nuevas relaciones para su personaje y la respuesta de la actriz fue bastante sorprendente ya que diría que tal vez esto podría suceder agregando que siempre puede pasar algo nuevo en la trama y estas palabras fueron muy sonadas en la comunidad y ya la gente comienza a confirmar esta posible pareja de Hawk y Sam pero bueno ahora les diré mi opinión y yo creo que esta pareja por el momento no sería posible ya que para empezar no creo que exista o que vaya a existir motivos para que Miguel y Sam terminen su relación además de que Hawk es muy amigo de Miguel y este no creo que podría salir con Sam luego también Hawk y Sam por el momento son demasiados opuestos y llegaron a haber momentos muy tensos entre estos dos personajes en la serie sintiendo solo odio puro el uno contra el otro y creo que las palabras de la actriz también fueron muy mal interpretadas ya que simplemente habría dicho esto para mantener interesante la serie y que la comunidad no enloquezca un poco pero no estaría confirmado nada además de que existe un contrato por el cual no podría revelar más información y de hecho todo depende de los guionistas y no de los actores pero bueno ustedes dígame que es lo que opinan de lo visto en este video y si tienen algo más que añadir o tienen ideas para siguientes videos no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo ahora mandarle los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último video un saludo para Javier Guzmán It's Ronto Shishi Leopardo365 Javiero MC Ángel Cifuentes Totsik Paul Ope Cobra Kai Escenas Strike72 y Benny Y para Nicolás Carly Muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el video espero que les haya gustado les recuerdo que si lo está mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me gustaría que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!